¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ver al novio de... Mi... No, Daphne Va a estar muy padre porque le voy a sorprender Y aparte mi familia va a poder conocer ahora Mario no sabe nada de esto Acompáñenos a esta aventura Hasta viene Alan Ahorita estamos echando todo Son las 6 de la mañana No nos vamos a ir en avión Nos vamos a ir en carro Mi papá se va a aventar el carro Las 7 horas porque son 7 horas Ahora sí, vamos abajo a ver qué está haciendo mi papá Yo voy a agarrar mi mochila Antú con un chorro de sueño Me dormí a las 3 de la mañana Y son las 7 O sea, 6.53, 7 Dormí poco tiempo Pero en el carro voy a dormir mucho Voy a cerrar mi... Esta para dormir Yo soy chiquita Y no alcanzo allá Hermana, para eso tienes una escalera Para eso... Yo le voy a robar a mi hermana unas calcetas No tiene calcetas Ahí tenemos a Alan Todavía sigue dormido Porque voy a dormir aquí en la casa Estoy agarrando señal, carnal Aquí está mi papá Pues acompáñenos a este viaje Y ya vamos a subirnos Ya nos metimos al carro Ya metimos todo Ahí va a Alan Alan ya va dormido Apenas se sentó y se durmió Y pues ya es hora de irnos ¿Cuántas horas son de camino, papá? 7 8 Y medio Más y medio 8 Es que no me dejan terminar Es que te equivocaste, hermana Me vine de manera Sport Miracle Bien copiona Davnia se copia siempre Es bien copiadora Ahí está poniéndose perfume Y no es el de Bella ¿Qué pasó? Y no se bañó ¿Qué pasó ahí, señora? Yo ayer me bañé en la noche Bueno, nada de cuenta A las 3 Pero yo huelo rico No, ¿va qué no Alan? Pero Solán se alejó Es que Melisa Cuéntales, Melisa Cuéntales de tu problema Melisa antes no se bañaba Y aparte le olía muy feo El sope Cuando hacía ejercicio Es que Melisa antes jugaba mucho fútbol Yo jugaba mucho fútbol Entonces hacía mucho ejercicio Y me olía mal Me tuve que comprar un desodorante especial Y aparte no me bañaba Ajá, o sea, era Y tenía el deporte Y el estrés de la prepa Porque estaba en una prepa De 7 de la mañana A 7 de la tarde De puros inteligentes O sea, ahí Si alguien decía A ver, ¿quién quiere responder? Todos levantaban la mano Todos Todos para participar Tú tenías que ser la mejor Imagínese ser la mejor Entre todos los que salen con 10 Ya sí odias esa prepa Y aún así lo fui Y aún así lo fui No la odio Yo la amo No la odio Fue la que me hizo ser lo que soy Por eso tú estás así, hermana ¿TikToker? Ya llevamos 2 o 3 horas Todavía faltan 4 horas De camino Aquí está la Daphne Durmiendo Siempre la tengo que grabar durmiendo No sé cómo le hace a mi hermana Pero duerme en todo el camino Al fin, después de 20 horas Encontramos un lugar para comer Daphne no se baja Porque apenas se acaba de levantar ¿Qué opinas de tu siesta De 4 horas que llevas? No falta más ¿A dónde llegamos, hermana? A un lugar muy recondido ¿Te dormiste todas las horas? No duermes ¿Ya está manejé? Pues estaba Nos acabamos de dar cuenta Que el restaurante es buffet Así que vamos a poder comer Todo lo que queramos O saber cuánto cuesta Alan se trajo papitas para él Y no le compartió a nadie Antes de comer Hicimos Nos levantamos Para ir al baño Miren, hay unas estatuas Está la estatua de mujer Y la estatua de hombre ¡Ay! Aquí encontré Un espécimen Muy feo Ya nos están trayendo la comida Quiero que vean Esta tortilla No sé cómo logran que se haga así Pero se ve bien Oigan, estas quesadillas Saben 10 de 10 Me encantaron Y le quité Y lo quité a Daphne A ella le di quesadillas ¿Y papá ya se lo acabó? ¿Y lo pedimos para comer? Ya terminamos de comer Y estamos llenísimos Daphne ¿Qué estás comprando? Fui al baño Me limpié Y ya Y yo limpié ¿Te bajó? Es que no me dio la línea de pantalón ¿A poco a las tiktokes le bajan? Sí De que nos dan bajones Llegamos aquí a San Juan Ay, qué bonito recuerdo, hermano ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí he venido desde chiquita a este hotel Y que hay una foto Desde que tenías en San Juan Porque aquí por primera vez amada Ya no había una habitación Y yo fujo al baño Porque sí me bajó Entonces tengo que subir Mientras en el baño voy a subir los videos Y se van a quedar con el... Déjenme les enseño la habitación La habitación tiene para maquillarte de este lado Es decir, un espejo Todo está de momento renacentista Ahí está Alan Con una posición de que ya está cansado Mi papá sentado Mi mamá acostada Tenemos una tele de 85 pulgadas Y espacios para poner cositas Hay una pintura renacentista La pared es de color verde vómito ¿Qué te parece el lugar donde vamos a vivir por un mes? Está bien aburrido No digas, está chido Cuéntales desde cuándo hemos venido a este hotel Uno, dos, tres... Desde hace como 15 años Desde hace 15 años siempre venimos a este hotel En San Juan de los Lagos Es el mejor hotel de San Juan Sí, la verdad sí Si ustedes no han visto Cuando Dafne conoció a Mario También fue en este hotel Ahora sí, ya nos vamos a salir ¿En qué estás a un búsquema de comprar? Las chanclas Yo una colcha de Kareli Ruiz Oye, ¿nos compramos una colcha de Kareli Ruiz? Sí Eh... Ah... ¿Para tu papá es que dijo que sí? ¿Repitan eso? Edito, repite eso Oye, ¿nos compramos una colcha de Kareli Ruiz? Ya estamos aquí Vemos infinidad de cosas Ahí podemos ver a Amanda Más juegos, comida Melisa quiere comprar una cajeta Mira que hay colcha Es una de Checo Pérez Pa Y Meli quiere ver tenis Encontramos la dichosa colcha ¡Wow! Melisa ya se consiguió tenis Vámonos Yo estoy esperando A ver si me compran ¿Qué estás esperando? Ojalá haya un puesto donde vendan crepas Porque se mantiene una crepa Bienvenidos a... ¿Qué nos encontramos en San Juan de los Lagos? ¿Qué cosas raras hay? Número uno Mi novio Me la tenía que cobrar por lo de Kareli Por ejemplo Hay fundas para tu garrafón Hay bolsitas de unicornio Unas botas, ma ¿Para que andes bien vaquera? Me está llamando la atención Lo que son las pulseras Collares Y anillos Vean qué bonitos son los anillos Mientras veamos tus anillos Quiero una oblea Quiero una oblea ¿Dios es que quiero pa...? Una crepa Echa por mí Porque yo ya estaba bien rica ¿Acaso tienes COVID? Dala una ¿Por qué estás tosiendo? ¿Cuánto pesa mi cabeza? ¿Pesas? ¿Cuánto pesa mi cabeza? ¡Cero! Vean estas obleas Que son Ahora que ya tenemos las veladoras Vamos a subir Hay demasiada gente Vamos a degustar Ojalá tengamos Esta oblea Yo también quiero degustar Pero tengo las manos ocupadas Ah, pues me di que voy a estar todas No, todavía no Estamos en Caracuto 80 pesos Me siento Con 80 pesos lo puedo comprar 80 pico presas Siempre venimos Y siempre venimos a dar gracias A pedir Pues esta es la iglesia Se la voy a mostrar Yo sé que hay personas Que no creen en la iglesia O no creen en la virgencita O cosas así Nosotros Bueno, yo Sí creo En la virgencita En la iglesia Casi no vamos Pero en Diosito Y todo eso Sí le pedimos Y Nos ha dado muchas satisfacciones Entonces estamos muy agradecidas Les digo a mi mamá Que la otra vez que vinimos Yo me compré Un anillo De ojos Y no se me ha hecho feo Y lo he usado todos los días Me he bañado con él Todo Estoy muy nerviosa Porque mañana voy a conocer A mis suegros Voy a conocer a la abuelita de Mario Voy a conocer a sus tías Voy a conocer a sus primas Voy a conocer Dos mil años más tarde Espero que mi hermana Se porte igual A como se porta conmigo A quien más voy A su perro Su casa Tampoco tiene perro Mario Sí, se llama Jimmy Está bien bonito Está bien bonito Alano, ¿quieres una gorra de Pokémon? ¿Qué oferta? Eh, fíjate que sí Pero una de entrenador Pokémon Ay, no sé de qué hablas Ya vimos Nos compramos Unas pulseritas Y un anillo También se compró pulseras Yo me compré aretes Miren, les voy a enseñar Mis aretes Voltealos Sigan bien Miren, estos son los primeros Wow Y son para Donde tengo los orificios normalitos Y estos para los La perforación Y después me voy a hacer otra perforación Para ponerme el otro Me compré ese anillo Y esas dos pulseras También bonitas Alan, ¿qué dirías? Si algún día llego a la casa Con una bebé así Y digo Alan, he tenido tu hija Y luego tú me dices Que es una muñeca Y yo te digo No, Alan, no es una muñeca No le digas así a nuestra bebé La agarro Y le digo No es una muñeca ¿Cómo está un poco? ¿Cómo has de dañar a nuestra hija? A la madre Finche robo, loco Hermana, ¿y yo que tú? Ya, estas son muchas señales Hermana, lo tienes que cortar ¿Qué hablando? ¿Incanté? Oigan, se nos acaba de perder mi papá Así que es hora de buscar pelonas Es la más brillante Así que es fácil de identificar Ahora vamos directo a comer No se van a ver qué quieren ir a comer Yo quiero una nieve Pero nadie me compre nada Oigan, aquí ya está Mario Y Dafne le va a dar la sorpresa Quiero que lo vean Aquí está Mario Qué gracioso Entonces, hermana Dale un abrazo a Mario ¿Viste Mario? Ay, pobrecito Ya aquí se quedó Ya vinimos a comer, cenar Y yo me pedí una hamburguesa Con papas Alan de copión Se pidió lo mismo Y la Y la queso Para mi papá, Dafne y mi mamá No se pidieron nada Porque están a dieta No se crean Su comida aún no llega Porque luego si se lo creen Y empiezan a decir Ay, no quieren darle comida A sus papás y a su hermana Es mentira Ya llegó la comida de mi familia ¿Qué te pediste, pa? Un bistecito ¿Tú, ma? ¿También? No, a la mexicana A la mexicana Y Dafne un omelette Pero Dafne está en el baño Oigan, ya salimos de cenar Y quiero que vean Apenas iba a decir eso Hermano Te lo gané Pero vean Qué bonito se ve Con las lucecitas Seguimos aquí Y vean Qué nos encontramos No sabemos si está también en venta Miren qué bonito Está bien bonito con su pijama ¿Cómo se llama? Dolor Dolor Qué bonito Nunca me he visto en la vida real Melisa ¿Ladybug? No No Soy luna Hermana, cállate a la hermana Hermana ¿Por qué estás pasando? Estoy a punto de agarrar mi sueño Ponte bien Ponte bien Santo cielo Martín 2 es un ancianito Ya llegamos gente al hotel Estamos aquí descansando No sé cómo nos vamos a acostar No sé si mi papá y Alan Se vayan a acostar en una cama Alan en el piso ¿Cómo? No sé No sé cómo Y pues yo estoy viendo los videitos Y a mí ¿Este ya está el fin, hermana? ¿Del video? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!